¿Qué onda Killer? Yo soy StartKiller en un nuevo videíto de Fortnite LEGO y regresamos a este fantástico juego porque hubo una actualización hace algunos días y no podía faltar yo en traerla. Así que voy a primero enseñar un poco lo que he estado haciendo en esta aldea, como recordarán, les dije que yo por mi cuenta iba a jugar un poco, bueno mucho la verdad, pero iba a estar mejorando poquito a poquito las cosas. Y chan chan, chan chan, chan chan, chan chan, vean lo que acabo de construir allá, bueno no lo acabo de construir, pero ya lo he construido hace unos días, creo que me falta de terminarla, no, ya está todo construido, es que pensé que me faltaba algo, pero construí yo solito, ya por mi cuenta, fuera de cámaras, después de que termináramos esta super serie, construí este castillo. Castillo que va a ser mío próximamente, voy a vivir yo hasta acá, pero me falta todavía mejorar esta aldea, es nivel 8 según yo. Así nos falta muy poquito para que sea nivel 10, porque también quería tener aldeanos aquí y que estuvieran aquí trabajando y todo eso, como para que se viera un poco más vivo. Y ya lo más lejos que me permitía hacer otra aldea, o sea, puedes construir dos aldeas o más aldeas juntas, pero tienen que estar un poquito separadas. Pero bueno, ¿qué es lo importante de esta actualización? Lo que estuve viendo, veamos por aquí. Nos metemos al menú de construcción y tenemos procesador de eco, quién sabe qué sea. Descompón distintos alimentos, convierte los peces en filete de pescado y más. Pero dirás, ¿peces? Bueno, algunos ya lo vieron lo que hay en la nueva actualización, otros no. Vamos aquí a nuestra mesa de construcción. Ay, qué bonito se siente regresar, la verdad, ya extrañaba estar aquí otra vez. Extrañaba recorrer estos hermosos caminos de Lego. Nos vamos a nuestra mesa de construcción y le damos a la izquierda y tenemos daga de carnicería. De perdón, daga de cacería y daga de cacería. Como saben, también son común, épico y etc. Pero tenemos que ir consiguiendo los materiales para que no se nos vaya desbloqueando el objeto. Por ejemplo, yo conseguí un rubi tallado y me dieron esta daga de cacería. Me dieron hueso y conseguí daga de cacería esta, la común. Pero, ¿qué más hay? Bueno, también vi hace ratillo que había un nuevo tótem. Creo que era este. Pescado Vendetta, ojo. Colgante de reflejo, sí, es este. Devuelve la cantidad moderada de daño al atacante. También metieron este nuevo colgante. Y cristal. Cristal no tengo ni la menor idea de cómo se consigue. Eso sí, no sé. Y también la caña de pescar. Caña de pescar que vamos a hacer a continuación. Así que, vemos qué necesitamos. Nope, aquí. Ah, también metieron hace ratito. Estaba viendo. Metieron esto. Brújula de supervivencia. Lo que necesitamos es cristal. Pero no sé cómo se consigue el cristal. Ahorita lo averiguaremos. Supongo que con una pala. Yendo a... A la zona de arena, ¿no? Ah, porque también ya encontré una zona de arena. Esto no sé si lo... Enseñé. ¿Dónde está la zona de arena? Estaba más para acá la zona de arena. Hacia la izquierda. Donde está la A. Pero... Creo que no lo enseñé en cámara, ¿eh? Entonces, para la caña necesitamos un palo de madera, una garra de lobo y dos de cuerda. Vamos por acá. Ok. La verdad es que no hay mucho cambio, ¿eh? Voy a agarrar de esto porque también necesito hacer un volador este. Palitos. Me voy a llevar palitos. Y voy a dejar esto. Y me voy a llevar garras, 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 garras. Solo necesitamos una, así que me llevo las tres. Es que estoy ocupado y no he hecho tantas cosas. La verdad. De hecho, nomás construí esos dos castillos o esas dos construcciones y fue lo único que he hecho. Nuevo. No me he metido más. Entonces, fabricamos esto. Perfecto. Y se supone... Ah, aquí está. No, creo que no lo puedo agarrar. Ah, es que tengo todo lleno. A ver, dejamos los palitos acá. Esto aquí y esto aquí. Bien. Agarramos una cañita. Bien. Y ya sabemos pescar. Bueno, la verdad todavía no, ¿eh? No sé cómo se pesca. Ay, qué bonito se ve, ¿no? Como el efecto ese de la cosa esa. Vamos a hacer también... Me faltan más de estos, creo. Para hacer un lanzador. O no sé cómo se llama. Ancleador. Fabricamos uno. Fabricamos dos. Listo. Dejamos algunos materiales. Como... Cobre. Lo voy a dejar aquí. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Conseguí esto cuando fue el desierto. Ah, porque estuve en el desierto. Pero me viene para acá porque... Quería enseñarles mejor... Esto. Voy a dejar también esto. ¿Dónde está el cortador de rubíes? Aquí. Acá. Aquí esto. Y... También voy a dejar esta. Esta la paso para acá. Pues me voy a gastar esto. Listo. Este aquí. Dejo los materiales. Que son importantísimos. Aunque bueno, en el desierto conseguimos... Este... Pólvora un montón, ¿eh? O sea, tampoco hay que preocuparnos tanto por la pólvora. Pero pues sí hay que preocuparnos poquitito. Entonces, esto lo dejo aquí. Voy a dejar todas las cosas que no quiero en este cofre. Y ya después yo lo voy a acomodar como yo. Vea necesario. Y como sea, claramente. Esto aquí. Y esto aquí. Solo llevo seis comida. Seis de comida. Pero necesito más. Y me voy a hacer una pala. Porque les voy a enseñar la zona de pesca. Perdón. La zona de... 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 ¿Cómo se llama? Ah, lo voy a decir algún día. De playa. Es una de playa. En la vida he hecho una pala. ¿Y siempre me las encuentro? Vamos a hacernos una... De esta. De cobre. Pues tengo cobre aquí. Que ya saben que nos sobra el cobre un poquito. Porque nuestros aldeanos. Nos traen cobre. Así que vamos. A dejar esto aquí. Y supongo que así se consigue el cobre. El... ¿Cómo se dice? La arena, eh. No estoy seguro. Vamos a ver. Si encontramos un laguito o algo por el estilo. Pescamos. Es más, aquí tenemos un lago enfrente. Vamos a ir por allá. La verdad que sí me gusta cómo va quedando, eh. Lo vallé todo yo. Fue una locura. Necesité como 10 millones de árboles porque... Bueno, no tantos. Pero sí se necesitan varios árboles. Porque cada uno de esos es uno de madera. Y son más de 50. Y además son doble. Y algunos son triple. Porque como está desnivel y son montañas... Está medio feo. Comemos poquito. Pero ahora quiero agradecer todo el apoyo que le están dando al canal. Muchísimas gracias por todo eso. Por los likes, comentarios. Por suscribirse. Por compartirlo. Neta. Que me ayuda muchísimo. Le mando un saludito a todos los que lo hacen. Muchísimas, muchísimas gracias. A Tommy TryHard. A todos ustedes. Gracias por todo el apoyo. Se les quiere montones. Vamos por acá. Tenemos un lobo. Pero ya con esa espada que está tochísima. Y me preocupan, ¿eh? Los lobos asquerosillos. Mira, vamos a matarlo. De dos espadazos, ¿eh? Muerto. Me lo voy a llevar porque, pues... Por llevármelo. Y por primera vez en la historia... Starskiller66 va a pescar. Supongo que se puede pescar aquí, ¿eh? Uh... Pescamos. Wow. ¡Qué diversión! ¡Ojo! ¡Recogemos un pescado! ¿Liberamos? ¡Vientos, eh! Filete de pescado común. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ay, qué bonito pescado, ¿no? ¿Y qué se puede hacer con esto? Bueno, podemos hacer esto. Vamos a por otro pescado. Tarda un poquito, ¿eh? Mira, otro colgante. Rompeolas. ¡Ay! Madera. ¡Ojo! También puedes pescar madera y cosas de esas. ¡Qué interesante está esto! ¡Wow! Esto es un poco como... Otra cosa de estas basuras. No, yo quiero un pescado. ¿Por qué quiero esto? Si quiero madera o cosas de esas, voy a conseguirlo en un árbol. Pero bueno, es parte del encanto. A ver si pesca otro pez. ¡Wow! Bueno, no está mal, ¿eh? Porque eso está un poco complicado para conseguirlo. Si eres principiante en este juego y no sabes cómo jugar, puedes hacerte la caña de pescar y a lo mejor... Vamos a... Allá me gusta. Mira, 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 mira. Ahí hay como olas, ¿eh? ¡Ojo! A lo mejor ahí hay un pez enorme. Ah, se fue para allá. ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Ándale, pececito! Yo sé que quieres pescar... Una madera... ¡Wow! ¡Qué diversión! ¡Me estoy pasando! ¡Ay! ¡Ojo! Ok, vamos a hacer... ¡Qué bueno que consiguió un pescado hoy porque si no hubiera quedado como tonto! Vamos a ir a nuestra casa otra vez y vamos a hacernos un... Una antorcha porque no veo... No porque tenga frío. Ya nosotros ya no tenemos frío. No padecemos de frío ya nosotros por todos los colgantes que tenemos. Pero... ¿Por qué no veo? O sea, veo, pero veo un poquito oscuro. Y ustedes también han de ver así. Entonces no quiero que... Que nadie lo vea oscuro. Aquí no queremos ver oscuras cosas. Vamos por allá. La pantalla. Hmm... Y no han puesto... No leí que hayan puesto enemigos. Me hubiese gustado que hubieran puesto un enemigo más. O algo por el estilo. O que las cosas estas... Las aldeas se pudieran poner un poco más cerca. Porque están muy lejos. Ok. A ver. ¿Qué tienes tú para darme ya? ¿Cómo va el trabajo? Mira, ¿ves? Nos dan barra de cobre. Y nos dan 30. Entonces... Ir por el cobre ya es un poco innecesario. Y este... Mira, daga común de cacería, ¿eh? Ojo. Me equivoco de joystick. ¿Y este no se dio nada? Ahí, ahí, ahí. No te vayas, espérate. O más barra de cobre. Ok, gracias. Perfecto. Podemos hacernos una daga común. Vamos a hacernos a ver qué se necesita. Mira, aunque podemos hacernos esta, ¿eh? Que es la más rara. Y es la más épica. Pero si necesitan 6 de losa, entonces no. Mármol y 4 de esto. Y aquí tengo justo los mármol. Aquí no. Aquí tampoco. ¿Dónde yo tenía el mármol? Les prometo que yo había dejado mármol en un cofre. Hmm... Aquí, 8. 8 de mármol. Y vamos a hacer también la cosa esa para los peces. Pero primero vamos a hacer la daga esta. Ojo. Cambiamos. Wow. Wow. Dime que esto hace un daño impresionante, ¿no? Que quita 18, 500 de vida. Porque si no... Bueno, es un poco más rápido. Sí, ¿eh? Funciona. Aunque, bueno, con esta espada. Aunque también, bueno, tiene poderes, obviamente. Pero... Pues de una matamos. Huh. Pero me gustó la daga, ¿eh? Digo... Para tenerla ahí, está bonita. No sé si creas, wow. La gran cosa. Pero... Pues está ahí, ¿eh? Ok. Y para hacer esto necesitamos tablón, madera... Ok. Tengo todo. Vamos por tablones. Por huesos. Que tengo dos millones de huesos. Esto. Esto. Necesitamos huesos. Piedra. Que tengo en uno de estos cofres. O en ninguno, tal vez. Porque me gasté toda la piedra. Voy a dejar poquito cobre aquí. Y esto y esto. Y... Esto y esto. Huh. ¿Qué iba a conseguir? Ah, sí. Piedra, piedra, piedra. Vamos a ver por acá. En la... Mira, aquí hay una piedra. ¿Qué es esto? Ah, hay una cosa que nunca destruí. Wow. Yo quedo ahí. Triste y sola y olvidada. Pobrecita. Mira, aquí hay piedras. Una. Necesito ocho, eh. Dos. Ojo, mi gallo. Nos ayuda. No sé si se escucha bien. Mi gallo. ¡Ay! Me confundí de joystick. De joystick de botón. No te pongas tonto conmigo, eh. Porque tengo la daga. Y dicen que esta actualización no servía, eh. Qué tontos son. Y... Ya tenemos todo, eh. Tenemos hambre. Ojo, comemos. Estas súper deliciosas tartas de carne. O bueno, pastel de carne aquí, en este caso. Yumi. Toda la comida lista. Hasta esto es lo principal que he visto de actualización, eh. La caña de pescar. Y lo de las dagas. En principio... No me gusta ni me disgusta, ¿sabes? Es como... Ok, pudieron haber metido algo más interesante. Sí. Decidieron meter esto. Eh, ok. Ok, lo vamos a poner... Aquí. ¡Listo! Y ponemos un pescado. Aquí. ¿Y dónde está haciendo, eh? Requiere suficiente espacio. Me haciéndome para... ¿Y esto se puede cocinar, o qué? ¡Podemos hacer sushi! No me lo puedo creer. ¿En dónde podemos hacer sushi? Ah, mira, aquí, eh. Sushi simple. Habrá un sushi más barato, más caro. ¡Valde de carnada! ¿Y eso para qué es? ¿Dónde hago el balde de carnada? A ver. ¿Acá? ¿No? ¿Valde de carnada? Supongo que aquí. ¿No? Supongo que aquí. No. 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 ¿Dónde puedo hacer el balde de carnada? ¿Valde de carnada? Ah, interesante. Interesante. Pues no sé. ¿Dónde se hace el balde de carnada? Tengo para hacer una hamburguesa, pero pues no quiero hamburguesa. En alguno de esos lugares tengo que hacerlo, pero no sé en dónde. ¿O supongo que aquí? No, ya no puedo hacer nada con esto. Estoy perdido, ¿eh? Porque yo pensé que el balde de carnada nos podría decir dónde. ¿Aquí? ¿No? Hmm. Pues no sé. Ya veré. Ya veré dónde se hace el balde de carnada. Digo, tampoco es que no sé ni qué haga el balde de carnada, ¿sabes? Dijeras tú. Te explican. Pero ni eso te explican, la porquería de juego esta. Aquí no, no, no. El próximo episodio, porque voy a traer otro episodio, yo creo que mañana, porque esto lo están viendo, lo van a ver ustedes el sábado 24. Es que no sé, ¿eh? De verdad no sé dónde es el balde de carnada. Hmm. Bueno. El próximo episodio, vamos a ir por aquí, ¿no? Bueno, X. Vamos a ir por, 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 por cristal, para tratar de hacernos esto. ¿Ok? Voy a tratar de ver dónde se consigue el cristal. Y dónde se consigue el balde de carnada. Voy a dejar esto aquí. Ok. Vamos a ver esto. Y vamos a enseñarles, me los voy a enseñar, la zona de esto. Vamos a llegar a la zona de, de, ¿cómo se llama? Y vamos a ir a pescar un poquito. Sí, sí, sí. Vamos a ver si podemos agarrar otro pez. Otro pez un poco más bonito. No como ese gris feo. Bueno, era naranja, ¿verdad? Ok. ¿Dónde está nuestro lago? Acá. Aunque sí me hubiese gustado que hubieran puesto algo más interesante, ¿eh? No como solamente las dagas. Porque, o sea, funciona. Sí. Es útil. Sí. Dos, tres, ¿eh? La verdad. Dos, tres. No creas que es tan útil. Pero, pues funciona, ¿eh? O sea, porque, bueno, a nosotros ya no nos sirve tanto. Porque a lo mejor ya tenemos las espadas tochísimas. Pero, para la gente que va apenas jugando, a lo mejor sí sirve. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos esta espada ya, que es morada, que se supone que es la mejor de todo el juego. Ya no me sirve a mí una daga. Y lo de pescar, bueno, pues la actualización del sushi. Wow. Pues está bien, pero... Pero que tampoco se pasen con tantas cosas estas, porque... Yo porque quiero cosas que puedo conseguir rápidamente, ¿sabes? Se supone que vengo a pescar. Pez, otro pez, vientos. ¿Liberamos? ¡No! Me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. No, me lo digo, pez, yo. Pensé que el liberal era para mí llevármelo. Ojo. Wow. El único pez que conseguí en todo el video y lo devolví otra vez. Recuerden, si pescan algo, aléjense del agua. Nos alejamos. Listo. Pescado naranja. ¿Habrá otro tipo de pescado o no vas a ser el único pescado que hay? A lo mejor en algún otro lugar, por ejemplo, en el desierto. Mira, ya conseguí dos, ¿eh? Me voy a alejar porque no quiero que se lo quede. Llevamos dos peces, ¿eh? Voy a regresar a la... Voy a tratar de pescar otro pez. Rápido. No me lo puedo creer. Vamos a pescar otro. Ok. A ver si podemos. Tenemos una rachita, ¿eh? Ojo. Bien. Para la miniatura. Bien. Vamos para allá. Para nuestra casa. Porque sí quiero ver cómo se hace el boquet de pescado, ¿eh? La carnada, pues. Sí me intriga, ¿eh? Saber cómo. Es que... Esto también... ¿Qué es esto? Ay, los señores. Peleamos contra ellos. Hola. Oh, es que de una se mueren ya, pobrecitos. Y ni arma tienen, pobrecitos. Hasta siento pena por ustedes. Que sepan que nomás nos maté por... Diversión, ¿eh? Estoy loco, sádico. Las dagas de la muerte. Bueno. Ojo. ¿Podríamos matarlo? A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor me metí donde no debía. Pues no me hace tanto daño ya, ¿eh? Ay, hijo. ¿Te vas a llevar una? Oh, es que este campeón lo tiene de todo. Pelea con brutos, pescamos. No, no, no. No te vayas. Espérate. Ojo. Y con el nuevo amuleto que pusieron donde regresa el daño que te dan... No, te vas a quedar tieso. Ven, 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 ven. Eh. 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 ¿Qué? Tómala. Jami. Hay misiones aquí en Minecraft. Perdón. Disculpa. Este. No, 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 no. Vamos para acá. Y vamos a ver dónde se puede conseguir el bucket. Si no, pues ya lo dejamos hasta aquí. Porque. Se me da intriga, ¿eh? Saber dónde. Es que esto que no te diga nada, nomás te aparezca ahí y averígualo tú solo. Pues es un cofre, aquí no me van a decir. Bueno, lo dejo que ahorra el pescado. Y el bucket. Y el bucket. El bucket. Es que es como... No sé ni para qué sirve, la verdad, eh. Ponemos los pescados aquí. Ay, no. Qué bonito es bonito. Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Aquí. No. Me hace falta alguno para... No, eh. O sea, tengo todo yo. ¿Ya salió más pronto esto? Sí. Oh, por cada un pesca están dos, eh. Ojo. Carnada. Carnada. ¿Cómo consigo la carnada? Bueno, eso ya lo veré yo. Por mi cuenta. Y el próximo episodio. También vamos a ir por... ¿Cómo se dice? Por cristal. Vamos a ir por cristal el próximo episodio. Para poder hacernos esa cosa de la brújula. Y les voy a comentar un poquito lo que quiero hacer aquí. Mi idea es como unificar estas dos aldeas. O sea, esta y esta. O sea, yo sé que los aldeanos de esta aldea no van a venir hasta acá. Pero tengo marcado, creo. Aquí. Esta antorcha. De aquí, de esta antorcha para allá. Es toda la aldea nueva. ¿Ok? Y creo que de esta antorcha para allá. Es toda esta aldea. O sea, tenemos este espacio. Donde literal no... No podrían venir los aldeanos. Porque es fuera de zona. Pero, si por ejemplo ponemos aquí las camas de los aldeanos. Podrían estar aquí como... Según conviviendo. Y todo eso, ¿sabes? O sea, me gustaría ampliar muchísimo esto. Igual que la zona de nieve. Y la zona de desierto. Solo es para rolear un poco. Aquí nomás tengo... Tengo un personaje. Ah, mira. Podemos contratar a este personaje, ¿eh? Bueno, no me gusta tanto este personaje. Este personaje no me gusta tanto. Yo puse estas esculturas. Aquí. Porque no vienen en este diseño de casa. Yo las puse y se me hacen increíbles, ¿eh? Estas sí. Estas sí vienen de aquí. Según yo, esta va a ser como mi hogar. ¿Ok? En algún momento voy a pasar... Esa... Mi casa que está hasta el fondo, olvidada. Va a ser esta cosa. Pero me la estaba pensando. Porque como todas las cosas... Que tenemos para construcción y todo eso... ¿Están de aquel lado? No lo sé. Aunque bueno, si queremos que nuestros aldeanos también trabajen y nos den cosas... Tenemos que construirles. Mira, hice una aldea. Así una chocilla, pero... Nada interesante. De hecho, no sé... Ah, mira. Esta es nuestra compañera. Hablamos de trabajo. Aquí... Ayuda a la aldea. De refinado. Perfecto. Aunque bueno, no sé si pueden fundir metal si no tienen nada para fundirlo, ¿eh? Porque aquí no tengo ninguna herramienta para... De construcción y nada de eso. Ya lo averiguaremos el próximo episodio. Que yo creo que lo voy a subir... Dije mañana, pero no. Mañana no, porque voy a subir otro juego. El lunes, yo creo. Sí, el lunes. Estaría... Subido el próximo juego. Así que... Muchísimas, muchísimas... Me voy a subir aquí. Y... Muchísimas gracias, de verdad, por todo el apoyo que les están dando al canal. Estoy sumamente agradecido con ustedes. Con cada uno de los que les da like a los videos, a los reels, a todo. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por esta serie. Por la de Star Wars, que ya la acabamos. Por la que estamos iniciando, que es la de Minecraft. Y por otra que se viene cuando me vaya de vacaciones. Ya saben que voy a estar ausente casi un mes. Me voy de vacaciones casi un mes. Estoy grabando videos. Tengo una serie ya preparada para ustedes. Espero les guste. A mí me está encantando esa serie. Así que... Espero que también se dé su agrado. Y le den muchísimo apoyo. Yo, obviamente, no voy a poder leer sus comentarios. Bueno, no voy a poder hacer caso a lo que hacen... No voy a poder hacer caso a lo que dejan en los comentarios. Si es que hay. Pero, pues, los voy a poder leer y estar comentando con ustedes. Así que, muchísimas gracias. Ya saben, dejen like, comenten, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.